algo nuevo está por venir mi nombre es ana castro y yo soy jessica llanos te gustaría saber todo acerca de la tendencia de moda y los mejores tips de belleza todo sobre la farándula y el entretenimiento latina fashion tv te trae esto y mucho más pronto sólo aquí por univision nashville